No, 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 no. ¿Renunciaste al oceanario? Sí. Nuestra vida va a cambiar. Porque también nos vamos a ir de aquí. No quiero vivir más en esta casa. Ay, mi amor, mi amor, mi amor. ¿Te conté, mi amor, que la voy a ayudar a Camila a que elija su vestido de novia? Qué bien. Y además, si me deja, le voy a dar algunos consejitos para que haga feliz a su maridito. Camila, por favor, déjanos solos. Quiero estar con mi esposa. Rosario, quiero que arregles todo para que nos movemos a casa de tu padre. Pronto. Déjame mirarte hasta encontrar La forma de explicar La forma de explicar Y fundí nuestros cuerpos Hasta perder la razón Abrázame 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 Puedes oír mi corazón Puedes hacerlo Puedes hacerlo A veces sobran las palabras Si tu mirada es la que habla Abrázame Abrázame Puedo ser Amor La voz de esta pasión Enfrégate al amor Enfrégate al amor Trigate al amor No sé, Willy, yo podría darte un montón de consejos, pero no soy lo que se dice un especialista en mujeres, ni mucho menos. Vamos, Maxi, ¿qué me estás diciendo? Si yo te veo como las tratas. Además, yo quiero saber qué hago mal, en qué fallo. ¿Qué sé yo? A lo mejor el secreto está en hacer lo que uno siente. Sí, ojalá pudiera. Pero soy muy tímido, no sé, no puedo. Y tal vez si le das pie para que te avancen ellas. Pero Maxi, si eso es lo que hacen ellas, las mujeres. ¿Te das cuenta? Evidentemente no sirvo para dar consejos. A ver, si hay un hombre que me ayude. ¿Qué es este que he dicho, Pepito? No sé, está raro. Yo sí sé lo que le pasa. ¿Sí? Sí, es un nene malcriado. Y la culpa la tiene la madre, que lo trata como un bebé que es un flor de gran dolor. No, no es eso, vieja. Maxi está como triste. No preocupa. Vamos, vamos, mi hijito. A mí con el cuento de la preocupación no. Bueno, va, va. A mover los pinreles, que hay mucho que acomodar. Todo esto. Vamos, apurándose. Aquí vivos somos todos. ¿Encarna? Sí. En la cocina, creo, con Willy. Voy a darle una manita antes de que se ponga furiosa, si no... ¡Gotardo! Mi amorcito, me llama. Voy, mi dulce. Enseguida estoy contigo. ¿Gotardo? Sí, es un buen tipo. ¿Y tú? ¿Cómo va todo? No me vas a decir que ya te acostumbraste a vivir en este loquero. Vamos, primita. Mucho no te conozco. Pero esa sonrisa de alegría me parece que no es. ¿Yo? ¿Sonrisa triste? Puede ser. Pero yo te pregunté primero. Eso, ¿qué me estás diciendo? No te entiendo nada. Bueno, pero no te preocupes. Algo te comprendo. Estás muy sola, ¿no? A mí me pasa lo mismo. Estoy solo como un hongo. Los dos solos. Los dos tristes. Haríamos buena pareja tú y yo si no fuésemos primos, ¿no? No, no te asustes. Soy inofensivo. Completamente inofensivo. Pero nos parecemos bastantes tú y yo. Yo también me siento mudo. Bueno, si no soy mudo, los demás tienen las orejas puestas de adorno. Porque nadie me escucha aquí. Se me ocurre que ser sordo debe ser algo así como que nadie te entienda. Es como ir a un país donde se habla un idioma rarísimo y nadie te pesca una. Por eso digo que somos parecidos. Yo no soy sordo. Pero los dos estamos muy solos. Y yo no puedo hablar. No puedo. ¿De veras no quieres que llame a tu médico? Ni se te ocurra. Ese solo me quiere viva para que siga pagándole sus honorarios. Pero yo necesito la vida para otra cosa. Pobre Manuel, ¿no? Debe estar destrozado. Yo también lo estoy. Y lo siento por él. Pero era necesario separarlo del océanario por algún tiempo. ¿Cómo por algún tiempo? Tú le dijiste que no querías verlo más por allí. ¿Y tú crees que todo... ...es todo lo que yo digo? Qué ingenuo es, Aurora. Debería seguir el ejemplo de tu cuñado, que sabe que yo no doy una puntada sin hilo. No entiendo nada, mamá. Ven, acércate. Tú eres la única... ...que va a conocer mi plan. Pero... ...ni se te ocurra abrir la boca. Ay, mi amor. Cuánto hacía que no te tenía en la cama tan tempranito. ¿No quieres que le diga a Internación que nos traiga algo de comer? No, no tengo ganas. ¿Y yo no te doy un poquito de hambre? ¿Ni siquiera un poquitito? Va a ser que Nano y Camila se junten. ¿Pero cómo? ¿Sabés eso? Ellos logran solitos. Ay, mamá. Yo sigo sin entenderte. Es cuestión de tiempo. Bueno, Camila se equivocará en el océanario y hará una metida de pata tan grande que solo Nano podrá arreglar ese embrollo. ¿Pero cómo te la vas a arreglar para que eso pase? Yo tengo mis contactos. En su momento hablaré con Sebastián, el amigo de Nano. Y él va a ayudar. Ay, mamá. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Segurísima. Segurísima. ¿Tan cansadito estás que no me puedes dar un beso? No te enojes, Rosario. Yo estoy molido. Pero fue un día muy duro. Yo te dije. Al final la vieja resultó una falluta. Te usó. Le organizaste el océanario y ni siquiera las gracias te dio. Rosario, te pido, por favor, no quiero hablar de eso. Bueno, está bien. Tienes razón. Manu, ahora que estamos tan bien y que tenemos proyectos, ¿no te gustaría hacer el amor? No tengo fuerza. Quiero dormir. Quiero dormir mucho. Bueno, está bien. No te preocupes por nada del mundo. Yo te voy a cuidar. Te voy a cuidar siempre. Mucho, mucho, mucho. Me encanta que me necesites. No te voy a dejar solo por nada del mundo. Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar. Cuando te amo. Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar. Cuando muera Felicia, Maggie tiene que ser la culpable. No diré que estaba enamorada de mí y celosa de mi mujer. La justicia se va a ocupar de sacármela de encima. Estúpido. Así que yo voy a envenenar a tu mujer para que tú disfrutes del dinero. No te imaginas lo que te espera, Tito. No te lo imaginas. Sírvame un té, Encarnación. ¿Solo o con leche? Uy, perdón. Siento desilusionarla, pero bueno, aquí tienes. Soy gotardo. Debí haberme dado cuenta por los bigotes. Es cierto, uso bigotes. Y Encarnación también. Solo que son rubios. Encarnación con bigotes rubios. Es cierto, sí. La verdad que... ¿Se puede saber de qué te está riendo? De tus bigotes. Más bigotuda será tu abuelita. Que yo tengo el bozo viol limpio y ni siquiera necesito depilarme. Pero tan desgraciado de porquería. Bueno, no se pelee. Córra, sé que lo mato. Agradece que no me divorcie porque estamos casados por iglesia. Pero fue una broma. Sí, fue una broma. Yo sé muy bien cómo castigarte tan asqueroso dos semanas de veda. ¿Sabes lo que significa, gotardo? Abstinencia, gotardo. Abstinencia. No, 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 gallega. No, no, no. Abstinencia no. Por favor, abstinencia no, gallega. Pero el gato no usa antifaz. Usa un pañuelo con dos agujeros para los ojos. Pero si a mí... me venían el disfraz completo. ¿Cómo que no? Mira. Apaga. Tu sombrero. Hasta el antifaz. Acá está el antifaz. ¿Cómo que no? ¿El caballo y el sirviente mudo? Ah, no, no. Eso no, eh. Qué lástima, porque te vendieron el disfraz del zorro. Ah, ay, ay, el hombro lastimado. ¿Se puede saber qué está yendo usted acá? Eh, es mi nuevo cliente, ¿verdad, Sebastián? Ah, así es, detective, así es. Eh, es una changuita. Veo más que nada para practicar que para otra cosa. ¿Qué esconde ahí atrás? ¿Atrás? ¿Dónde? Sí, ahí atrás. Ah, ¿usted se refiere a esta bolsa? ¿A la bolsa de basura? Porque es una bolsa de basura. Es, en realidad, es la bolsa de un cliente. Es la persona a la cual Sebastián quiere investigar. En realidad lo traje para poder verificar sus costumbres, para ver si tiene algún vicio o alguna cosita rara, para ver qué hace, cómo piensa, qué come. Es verdad. ¿Quiere darle una revisadita? No, 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 está bien, está bien. ¿Te molesté? No soy yo que tengo un revuelo en la cabeza. Ay, ¿cómo puede ser que en nuestra cama sigan metiéndose esa vieja bruja y esa mudita de porquería? Lo serio no estaba pensando en eso, estaba pensando en el escenario. ¿Tanto te duele dejarlo? Es que en mi vida no sé hacer otra cosa. Ay, no seas tonto, ya vas a aprender. Es que no quiero aprender. El escenario es mi vida, es... es mi paraíso. Fue... fue, mi amor. Sí, tiene razón, fue. Fue como una película. Me encendieron las luces y yo sigo sentado en la butaca. Pero tienes que levantarte porque te pusieron un cartelito de fin y dice, the end. Yo te voy a ayudar. Te voy a ayudar a empezar de nuevo. Y te voy a hacer una promesa. En nuestra nueva vida no van a existir reproches. ¿Y quieres saber por qué? Porque vas a ser un marido maravilloso. Y yo me voy a ocupar de eso. Ay, mi amor, mi amor, como te quiero. Ay, qué desaforado. ¿Qué es lo que te vio tanto entusiasmo, eh? Saber que Manuel mandó al demonio el escenario. Ay, qué grosero. Pensé que era por mí, no por ese hijo que tienes. No, Gés. No me cortes ahora la alegría. ¿Quién demonio será? Ay, abre tú, mi amor. No pretenderás que yo abra en estas condiciones. Debe ser Manuel para darte explicaciones. Ay, ay, ay. Abre, abre la puerta. Abre, abre, abre. Permiso. Pensé que podía tomar un tecito con tía Felicia. Ay, qué rica, mi amor. Venía para chumiar algo importante. Si es que no te molesta dejarnos a solas. No, 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 no. Yo voy a la cocina. Ah, bueno. Ay, tu tío casi me mata. Intentó violarme. Bueno, mi amor, te escucho. ¿Qué querías decirme? Tu té. Ah, gracias. Venía a pedirte un consejo porque estuve pensando en cambiarme el look. Y bueno, no sé bien qué hacerme. A ver, a ver, déjame. Ya sé, puedes cortarte el pelo estilo año 70 con una esmechita por acá. Ay, te quedaría precioso con esa carita tan dulce que tienes, mi amor. Ay, rica de la tía. Ay, qué té delicioso. ¿Tú no tomas? Sí, sí, claro. Ya que te va tan bien en el colegio, te compraré ese bajo antes de fin de año. Uh, no, señora Amalia, por favor, no. ¿Pero cómo? ¿No lo quieres? No, no es eso. Ah. Me alegra mucho que te vaya bien en los estudios. Así puedes hacer las cosas que te gustan. ¿Otra vez en la sala? Vamos, a la cocina. Acá está tu lugar. Noel, si yo tuviera que ponerlo a usted en su lugar, necesitaría una bolsa de residuos para meterlo adentro. Usted no es quien para dar órdenes en mi casa. ¿Quiere que le diga la verdad? Sí. Me tiene repodrido con su autoridad. Willy. No voy a soportar que trates mal a Willy, tú menos que nadie. ¿Qué pasa? ¿Ahora te gustan los bucositos? Ay, no tienes derecho. No tienes derecho ni sentimientos. Willy es un chico encantador que no merece el desprecio de nadie, mucho menos de un cretino como tú. ¿Estás enamorada, puñadita? No, no digas eso. No, no estoy enamorada. Pero lo quiero mucho a ese chico. Aurora. Te prohíbo que sigas hablando. ¿Por qué? ¿Me vas a pegar, mamá? ¿Te sirve esto de respuesta? ¿Por qué? Déjame mirarte hasta encontrar... Así que era él, tu propio cuñado. Tuviste el descaro de acostarte con el marido de tu hermana. Nunca, nunca, nunca lo imaginé. Y yo que pensé que ese era un Juan Pérez, un cualquiera. Pero no, hace un momento, cuando te vi enfrentarlo y defender de esa manera a Willy, lo vi claro, clarísimo. Así que es él, ¿no? Noel es el padre de ese muchacho. ¡Confiésalo! No me torturen más, mamá. No me torturen más. Ay, Dios. 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 ¿Qué estás mirando? Si tu mujer viene tambaleando y se cae redonda al piso. No, que pueden oírte. ¿Y entonces? Quedé impactadísimo. No lo vas a creer, pero mi querida suegrita acaba de defenderme. Acertaste. No te creo. Ven, ven, ven. En serio, en serio, en serio. En serio. Tu tía Aurora me estaba insultando y la vieja le pegó una cachetra que la dejó sin habla. No te preocupes. Ya te va a cobrar el favor con intereses. Bueno, ¿y? Ah, ya se tomó el tecito. Es más, dijo que estaba delicioso. Bueno, me voy a acostar. ¿Qué? ¿Te vas sin despedirte? ¿Vic? No, 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 no. Espera, 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 espera. Tengo novedades. Mi sobrinita ya hizo lo suyo. Ahora viene el drama. Te llamo en cuanto me anime a entrar a mi dormitorio. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Y mejor que ante un pelotón de fusilamiento. Toma, toma. Ah, hoy pasó Pablo, el amigo de Máximo, y quería verte. Yo me olvidé de avisarte. Está bien. No importa, no te preocupes. Bueno, 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 bueno. ¿De dónde viene mi hija hasta ahora? Eh, ni que fuera la madrugada. Además, ya estoy bastante grandecita, ¿no? No, no, demasiado para mi gusto, demasiado. Ahora, vamos, vamos, acompáñame a mi dormitorio si le das un beso, mamá. No, no, mejor después. Eh, quiero ir a darme un baño. Bueno, también, siempre hay tiempo, hay tiempo. Igual supongo que mañana irás a trabajar. ¿Por? Bueno, como tu hermano dijo el ocenario, me imagino que harás lo mismo. No veo por qué. A mí nadie me pidió la renuncia. Me voy a bañar. Sí. Buenas, 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 buenas. Me voy a bañar el café porque tengo unas ganas de tomarme un café bien... Pero, ¿qué cara es esa? ¿Qué pasó? ¿Se enfermó una foca? No más foca, papá. Ganaste. Renuncié al escenario. ¿Cuándo empiezo una empresa? No, 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 sí, no, 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 no quiero, no, no, no sirve, no me sirve, no, 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 no. Yo insistí mucho para que trabajaras conmigo. Y si esto es un sacrificio... No, 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 no es un sacrificio, no es un sacrificio. Es una necesidad. Sabía que no me ibas a fallar. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. No, estoy realmente orgulloso, realmente. Tarde, pero te diste cuenta dónde estaba tu futuro. Mi futuro. El lunes te espero en la oficina si nos ponemos de cuanje. Y mientras tanto, puedes ir acostumbrándote a la idea de que te llamen vicepresidente. Que descanses. Gracias. 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 Mi Felicia murió. Mi Felicia está muerta. Está muerta. Está muerta. Mi Felicia me dejó. Me dejó. Me dejó. Me dejó. Lo puede ser. Gracias. Mi querida, vaya. Me dejó. Está muerta. Muerta. Ay. Mi Felicia. Víctor ya vine para acá con Federico. Menos mal que hay un... médico conocido para... que,reonse announciase un médico... ¿Para qué le hago el certificado de defunción? Por favor, por favor. No somos nada, señor. Amalia, ¿cómo está? ¿Yo? ¿Yo qué? Yo la baba, hijo. La baba, la baba. Solo yo sé cuánto la baba. Sin más que no hubiera entrado, estaba imatada y la habría hecho enamorada. Ella entró para hacer valer un tecito y yo la dejé sola para que hablara. Ay, Dios, Dios, Dios. ¿Por qué no estuve ahí cuando murió? ¿Por qué? ¿Por qué? Cálmese. Por favor, no te tranquilices. Estuviste con ella hasta el último momento. Decirte hasta que tomas aquí con el té. ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Señor, póngase en último. Ay, 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 que solo estoy, que solo, que solo estoy, que solo, que solo quedo. Me enteré de la desgracia. Ella, ella, ella fue la última que la vio con vida. Ella fue, ella fue, entró a llevarle el té y se lo hizo tomar. Y después murió. Y cuando el té ya estaba. Dormida. Felicia está completamente dormida. Solo le falta roncar. Milagro. Es un milagro. Yo seguro que voy a ser testigo de la boda por ser amiga de Camila. Claro. Total, ¿y yo qué puedo ser? Nada, porque seguramente Amalia va a ser la madrina. Obviamente, Maripaz. El que no está elegido es el padrino. ¿Quién podría ser el padrino? Bueno, a mí me gustaría... No, 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 sácatelo de la cabeza. No creo que sea quien estamos pensando. Supongo que van a hacer un flor de viaje de luna de miel. No, no, la verdad es que no. A mí me encantaría que se fueran al Caribe. No, al Caribe no, a Grecia. Yo veo las fotos de las islas de Grecia y no lo puedo creer. Me parecen un sueño. Yo preferiría... Pero un mes en Grecia, tía, me parece muy aburrido. Ir en el verano, ir en el verano por la fe de acudición. Un mes nada más, no, que se tomen dos meses. Así de paso están un poco solos. No, es que no quiero descuidar a la gente, a los clientes, porque tampoco... El trabajo es el trabajo. ¿De qué te ríes? No, estoy pensando que por ahí en dos meses hasta tienen tiempo de hacerme un hermanito. Bueno, bueno, chicas... Un sorrisito, chiquitito, ay, qué lindo. Un bebito, un bebito para cambiarle los pañales, para llevarlo a la plaza. Y que me diga Filella, como me decías tú cuando eras chiquita. ¡Chicas! ¿Qué? Bueno, podrían consultar antes de empezar a decidir las cosas, ¿no? Cierto. Bueno. Vamos a llamar a Camila por teléfono. Ay, Dios bendito, de la que nos salvamos. Podríamos haber tenido dos finaditas de un solo saque. Encarnación, deja de abanicar el café que me lo vas a enfriar. Mejor, Amalia. Sí, mejor, querido, pero me dio un susto terrible. Ay, sí. Hubiera visto cómo se puso blanca como un papel. ¿Y tú cómo estás? Bien. ¿Qué va a estar bien? Mire la cara que tiene. Pero digo yo, en esta casa el que no se suicida vive penando. ¿Qué fue lo que pasó, Amalia? Federico me dijo que tomó por lo menos tres pastillas para dormir de esa manera. Ay, ¿cómo se ve que no hace nada, eh? Lo que yo caigo rendida en la cama. No, no. Quisiera hablarte. ¿Me acompañas a mi dormitorio? Sí, claro. Buenas noches, Encarnación. Que en paz descanse, señora. Perdone, señora. Fue, no sé, fue por las circunstancias. Vamos, Amalia. Pero, ¿cómo podía fallarme así? ¿Pero cómo? Bueno, yo te lo dije. Era mejor confiar en ser, picumbre. Sí, te lo dije, te lo dije. Siempre que pasa algo mal aparece un tarado que dice, te lo dije, te lo dije. No, 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 momentito. ¿Qué? ¿Eso de tarado va por mí? No, 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 no. No, si lo tenía todo abrochado, no podía fallarme. Todo por esa perra de Baggi. Si no lo hizo por Dios, hasta lo hizo a propósito, seguro. No, no, si me permites una opinión, yo creo que tu sobrina Maggi de idiota no tiene nada. ¿Hablaban de mí? Ahora me vas a explicar qué es lo que hiciste. Nada, tío. ¿De qué me estás hablando? No, 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 no. No te hagas miedo. Vi que está al tanto de todo. Vamos, habla. En realidad, no sé qué estás esperando que diga. Pero si quieres, no hay problema. Quiero comunicarte que voy a hablar con mi abuela. Hola, soy la dueña de la octava parte de la empresa y quiero ocupar un lugar destacado. Y cuidar lo que es mío. Ya no te necesito como tutor. Estoy bastante crecidita, ¿no? Permiso. Voy a ver si tía Felicia se despertó. ¿Y hasta cuándo va a dormir? ¿Un rato largo? Me asusté mucho. Bueno, ¿ya pasó? Ahora estoy yo cuidándote. Perdón, quiero decir cuidándola. Gracias. Si aceptas, me gustaría invitarte a cenar una noche de estas. Sí, claro que acepto, sí. Vamos, vamos, vamos. Arriba el ánimo, hombre, ¿eh? Vamos, a pechugar, ¿eh? La vida se ensaña tanto conmigo, ¿por qué? ¿Pasó el susto, Marita, ya? Bueno, una de estas noches tendrías que venir a comer a casa, ¿eh? ¿No es cierto? Sería una muy buena compañía, ¿eh? ¿Nos las presta, Noel? Sí, 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 claro, claro, claro. No, no, por favor. No me hagas sentir una bruja. Una sonrisa, por lo menos. Pídeme cualquier cosa, Amalia. Que la escuche y que la entienda, pero no me pides una sonrisa, ¿no? Te saqué lo que más querías, ¿no es cierto? El oceanario. Camila... Camila no tiene nada que ver con mi tristeza. Querido, no sabes el peso que me sacas de encima. Me sentía tan culpable. Entonces estarás de acuerdo conmigo que para Camila lo mejor es casarse con Silvia, ¿no es cierto? Sí, es lo mejor. Sí, con ella no tenía ningún futuro. Eres casado y esas cosas solo surgen cuando hay amor, amor... Está bien, Amalia, no me expliques más, la entiendo. Camila va a estar muy bien con Silvio y yo voy a seguir adelante con mi matrimonio. Voy a trabajar en la empresa con papá y... también pienso mudarme esta misma semana a casa de mi suegro. Me alegro que las cosas se vayan encaminando. Mañana voy a ir al escenario por última vez. No quería, pero... Bueno, sé. Necesito despedirme de Belén, de los delfines, de todo. ¿Me guardas rencor? No. Ya le dije que no. Sigo queriéndola. Gracias, querido mío. Así que mañana. Me da no sé qué pedirte este favor. Sí, pedirte este favor, que lleves este sobre al veterinario. Con lo que pasó con Felicia, quedé con palpitaciones y no me animo a salir a la ruta. Por eso te pido este favor, porque a ti te tengo confianza. Vamos, toma, toma, toma el sorbito de café. Vamos, vamos, vamos a ver. Eso es. De paso, quiero que recorras el oceanario. Que lo recorras, que visites el acuario de los delfines, donde están las orcas, los puentes, las cascadas, todo. No te entiendo, querida, no. Ah, sí, que ya lo conoces, claro. Pero antes lo mirabas con otros ojos. Además, no quiero que dejes un lugar sin recorrer. Y yo te prometo que voy a empezar a tomar clases con Fiorella, así nunca más tendrás que escribirme. Y ahora, bueno, termina ese café, porque tienes que irte ya. Ya tienes que irte porque te están esperando. El chofer del remis, Gotardo, llamó uno para ti. Vamos, vamos, apúrate, toma el café ya. Vamos, vamos, rapidito, rapidito. Llevas todo, querida. A ver. A ver, un besito. Ven, ven, el tapado, el tapadito. Que disfrutes el viaje, mi amor. Y que Dios me perdone tantas mentiras. Noche. Vamos. 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 ¿Qué dice? ¿Que se fue Camila? Al océanario, señor. Yo mismo le pedí el remis. ¿Pero que se fue sola? Creo que sí. ¿Terminó, Gotardo? Sí, señora. Salvo que el señor Silvio quiera preguntarme algo más. No, para mí es suficiente. Gracias, Gotardo. Volvemos, María. Muy bien, muy bien. Gotardo, si lo necesito, lo llamo. ¿Cómo no? Permiso. Pobre Gotardo. Se creyó el cuento del océanario. Claro, Camila no se atrevió a decírselo. Tome asiento, Silvio. Ella salió corriendo a comprar su ajuar de novia. ¿Su ajuar? Sí, ella quiere estar linda para usted. Para mí. Ay, Dios mío, qué pesadez. Ay, estoy, estoy mareada. Ay, el mundo me da vuelta. Y vuelta, 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 vuelta. Te voy a dar el cuello la próxima vez que tomes esa porquería. Ay, Noel. Sí, sí, Noel. Noel, ¿quién voy a ser? San Pedro, esperándote en el cielo. Ay, Dios, no, no grites, por favor, que se me parte la cabeza. Si será porque la tienes vacía. ¿Pero cómo se te ocurrió tomar esas pastillas? ¿Cómo? ¿Pastillas? Ay, ¿de qué estás hablando? No entiendo nada. ¿Quién es? Yo, tío. Venía a ver cómo estaba la tía. Ay, Maggie, qué suerte que viniste. Así me explicás un poco qué fue lo que pasó. Porque al tío Noel no le entiendo nada. Parece que tomaste más tranquilizantes que de costumbre. Pero si yo no... Y qué susto nos diste. Tío Noel casi se infarta, pobrecito. Pensó que te habías muerto. Ay, nena. Cruz diablo. ¿No ves la cara de felicidad que tiene esta mañana? A ver, mi amor. Ay. ¿Pero cómo pensaste que te iba a dejar solo, tontito? Hasta la tumba nos vamos a ir juntitos. Déjame mirarte hasta encontrar La forma de explicar. La forma de explicar. Cuanto te amo. Tu risa me envolvió, entonces aquí estoy. Necesito tu amor. Quiero gritar en tu nombre hasta que lo atrape el viento. Y fundir nuestros cuerpos hasta perder la razón. Abrázame. Abrázame. Puedes oír mi corazón. Puedes hacerlo, amor. A veces sobran las palabras. Si tu mirada es la que habla, abrázame. Puedo ser la voz de esta pasión. Entrégate al amor. No, no tengas miedo. Qué bueno si te vas... Que yo...